Las personas que hoy están siendo beneficiadas con estas viviendas han expresado su agradecimiento al Presidente de la República. Palabras del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Señor Ministro de Defensa, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señores almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, personal de técnicos, suboficiales, oficiales de mar, familia militar en general. La verdad que me siento muy contento de que a través de esta obra que se ha construido en el terreno de la Marina de Guerra del Perú y que se ha tenido que recuperar este terreno, hoy día podemos tener 80 viviendas que, gracias también a la iniciativa privada que ha colaborado, hoy día estas 80 viviendas van a servir exclusivamente para el personal de nuestra querida Marina de Guerra del Perú. Y como al inicio de la ceremonia hubo un momento que recordamos a nuestros héroes caídos en la guerra contra el terrorismo, así también como una muestra de respeto hacia la familia militar que ha entregado su vida por la democracia, por el país, una parte de este lote de 80 casas está asignado a los familiares de nuestro personal que hoy día no nos acompaña aquí. Esta es la continuación de obras que se vienen haciendo a nivel nacional para solucionar un problema que tenemos el personal militar y en este caso concreto el personal de la Marina, que es la vivienda, porque como personal militar y en cumplimiento del servicio a la patria, recorremos todo el país. Estamos hoy día como Marina de Guerra, estamos en el Braem, como estamos en los ríos que surcan nuestros buques en la Amazonía o en el lago Titicaca, estamos cubriendo los puertos, etcétera, y por lo tanto nuestro personal va recorriendo el Perú, va recorriendo el Perú contribuyendo al desarrollo y contribuyendo a su seguridad. Y el problema es muchas veces la vivienda, porque nos cambian de un sitio a otro sitio, cuando uno está soltero, bueno, vive en el cuartel, pero cuando uno está casado con hijos viene el tema del colegio, los chicos, viene el tema de la señora trabaja también, tiene que dejar el trabajo para acompañar al esposo, o tiene que pedir licencia, o el esposo tiene que acompañar a la señora que ha salido a cambiada, a otra guarnición, y ese trabajo abnegado tiene que ser reconocido por el comando institucional. Y una forma de reconocer ese esfuerzo, es a través de la construcción de las casas de servicio, en las cuales básicamente la Marina asume el costo, y eso es una muestra de respeto a su personal. El personal militar se diferencia, el personal no militar, porque la familia tiene que asumir el sacrificio de la vocación que asumen el padre o la madre, y tiene que viajar, y no puede reclamar esos viajes, porque es parte de la entrega a su país en el desarrollo y en la seguridad. No son como trabajadores de administración pública distintas donde no se les puede cambiar de colocación. Aquí parte de la vida militar es recorrer el país a donde el comando así lo designe por necesidad del servicio. Y tenemos que trabajar juntos para resolver el problema de la vivienda. Esto que estamos viendo hoy día, esta obra, son 80 casas, que podríamos decir es un granito de arena más en el trabajo que viene haciendo de manera silenciosa, pero progresiva y constante nuestra Marina de Guerra del Perú. Pero son tantos granitos de arena que estamos poniendo en el territorio nacional que ya comienza a tener forma. Ya comienza a verse una solución al problema de la vivienda de nuestro personal. Y por eso quiero felicitar al comando de la Marina y al Ministro de Defensa que están preocupándose no solamente por la instrucción y el entrenamiento de nuestro personal, no solamente por el equipamiento y la construcción de buques que van a servir a nuestra Armada, sino también se están preocupando del día a día de la familia, que es la vivienda, que tengan su electricidad, que tengan su agua y desagüe, sus pistas, su vereda, y que poco a poco se va haciendo una ciudad. Eso es parte, como dije, del respeto y del amor que su instituto les demuestra a su personal y a través de su personal, a la familia de su personal, particularmente a sus hijos, a nuestros hijos. Yo también soy parte de la familia militar, por eso no he querido dejar de venir a esta actividad porque he visto como también en el ejército peruano la importancia que se le da a las casas de servicio para el personal de técnicos, suboficiales, oficiales, que muchas veces salen cambiados y tienen que dejar a la familia en la casa del suegro, en la casa de los padres, etc. Y es el problema del colegio, el problema del trabajo, el problema del costo de vida, porque no es lo mismo irse a vivir a Tacna que irse a vivir a Iquitos. En Iquitos la vida es más cara. Y de alguna manera, con este tipo de facilidades que damos, estamos tratando de compensar estas cosas. Eso es preocuparse por su personal. Ese es el liderazgo, se forma así, cuando uno se preocupa del bienestar de su personal. Por eso, quiero felicitar al comando institucional que está permitiendo este tipo de obras y que, por favor, Almirante Tejada, este tipo de obras las continúen haciendo en bienestar de nuestro personal y en bienestar particularmente también de los caídos en la lucha contra el terrorismo, cuyas familias necesitan ahora más atención que antes. Muchas gracias, felicidades a los beneficiarios y que cuiden las casas. Cuídenlas como se las están entregando, porque eso también es el compromiso de ustedes. Tienen que cuidar sus casas cuando vengan, cualquier momento, quisiera verlas así como se las han entregado. Tal vez un poquito más viejitas, pero no quiero verlas pintarrajeadas, etc. Cuiden sus casas. Muchas gracias. El presidente de la República ha recalcado que uno de los problemas que siempre tenía nuestras Fuerzas Armadas era las viviendas para el personal que se traslada de una ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!